¡Final de la escena correcto! ¡Comozamos! ¡Pero 100 puntos, Gloria! ¿Cuántos apuestas? Yo apuesto... ¿Con cuánto cierra? ¡10 puntos! ¡Por 100 puntos! ¡Cuéntame su historia! Y cuéntame el final. ¡Yo vi claramente cuando te estaba besando con él! ¿Quién te estaba besando, Iván? Con nadie, mamá. No, no, ni ejes. Acabo de oír a Gaby decir que te vio besándote con alguien. Con nadie, mamá. A Gabriela, que le encanta inventar. Oye, viste a mi hija, por favor, dímelo con quien. ¡Uy, uy, uy! ¿Se lo dice o no se lo dice? ¿Qué le dirá Gabriela a doña Isabel por 100 puntos, Gloria? Ah. ¿Le dirá que Ivana se estaba besando con José Miguel? ¡Ay, ay, ay! ¡Ve! ¿Que Ivana se estaba besando con Rosendo? Sí. Que... Ah, caray, que todo es una broma y que no hubo beso. Ah, oí o sí. Ok. Yo me voy por la C. Que todo fue una broma y que no hubo beso. Nada, 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 de nada. ¡Por 100 puntos! Cuéntame el final. Cuéntame el final. Viste a mi hija, por favor, dímelo con quien. Con el tapas de la tierra, señora. Con el centro, Gabriela. ¡Eso pasa por no ver la novela! ¡No! ¡Ay! ¿Qué haces a las nueve de la noche? Que la niña, que el mágido, tú sabes. Ah, cumpliendo con sus publicaciones. ¡No, míjalo! ¡Míjalo! ¡Error! ¡Chin! Tienes 100 puntos, ¿cuántos apuestas? Sigue aplaudiendo por eso. ¡Venga, venga! 100 puntos, ¿cuántos apuestas? 100 puntos. ¡Por 100 puntos! Cuéntame el final. Encuéntame el final. ¿Por qué? ¡Qué parejita tan romántica! Ay, se ardió, se ardió, porque había su exnovia ahí. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué parejita tan romántica? ¡Para el patrón no hay nada! ¡No, hombre! Oye, pero esta muchachita estaba que derrapaba todo su amor por Horacio. De hecho se quería casar, creo, con él y ve. Bueno, por 100 puntos, de mal. ¿Cómo reaccionará Horacio? Ah. Se despide y se va sin armar escándalo. ¡Ahí nos vemos! B. Se pelea a empujones con Felipe. No, es el doctor. ¿Sí? Toma sangre en sus brazos y le roba un beso. ¿Un beso? ¡Guau! A. B o C. A. Se despide y se va sin armar escándalo. Sí. Si es el doctor, es el bueno. No, es el que va a armar escándalo. ¡Ah! 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 Yo pensé que se levantaba Fabián y se iba de ahí. No, es Horacio. Ah, ok, 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 ok. Horacio, A. Se despide y se va sin armar escándalo. B. Se pelea a empujones. C. Toma sangre en sus brazos y le emplanta un beso. Este, bueno, B. Sí, 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 B. Se pelea a empujones con Felipe. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Pues ya lo dijo! Ya lo dije, ya lo dije. Venga, venga. Bueno, pues que la sigan pasando a tu hogar. Gracias. Te aseguro que así será. Buenas noches. Buenas noches. No me duele. No me duele. Me dolió, me dolió. ¿También dolió? Sí. Pues la señorita Gloria pues tiene cero puntos. ¿No es que tiene cero puntos? A Isai su río, 200 puntos. Ya, ya, ya. Para mis hijas.